Bueno, la verdad que después de un año el balance es más que positivo, teniendo en cuenta los porcentajes que tiene la provincia e incluso comparativamente con la media nacional, estamos casi 8 puntos, 9 puntos arriba y muy conformes con el avance que hemos tenido en distintos momentos del año, con distintas realidades que dependían exclusivamente del volumen de vacunas que recibía el país, de las distintas tecnologías que se usaban, la infraestructura que había que utilizar, la distribución con vacunas con temperaturas que no eran las habituales que nosotros veníamos trabajando. Así que el balance es, como te decía recién, más que positivo y muy conformes con el trabajo que se viene haciendo porque la verdad es que han sido 365 días sin interrumpidos de vacunación, bueno, no hemos dejado de vacunar ni un solo día y en distintos lugares y con distintas estrategias, vacunación en domicilio, vacunación en zonas rurales, en puntos turísticos, vacunación en las rutas, en las residencias largas estadías para los adultos mayores, en instituciones privadas con internación, en unidades de detención, o sea, hemos ido a vacunar donde cada persona de la provincia necesitaba recibir la vacuna y hemos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!